Transcurrido los 10 minutos con la olla haciendo, saliendo la presión, he apagado el fuego. Ahora le echo un poquito de pimienta, también le puedes echar tomate frito si te gusta, para variar el color o un poquito de picante, que nos gusta mucho el picante. Y ahora, como ya estaba blanda la hecha, echo los quesitos, con el calor, no sé si se aprecia que va saliendo vapor, entonces ahora procederíamos a triturarlo. ¡Gracias! Lo probamos, una cucharita, de que esté bien de sal, no de mal, bueno. Y ya tendríamos nuestra crema lista. Ahora solo sería emplatar al gusto, con un poquito de pan tostado, con lo que quieras vamos. Aquí tenemos nuestra crema de calabacín. Si te gustó este vídeo y quieres recibir un aviso cada vez que tengas uno nuevo, suscríbete a nuestro canal en youtube.com barra Arlin 454. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!